Pa-, 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 pa-pa-pa-, pa-, 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 pa-pa-, pa-, pa-pa-, pa-, 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 pa-pa-, pa-, pa-, robusto el cuerpo, la frente siempre elguida, alegres, vamos, se poste tu ventor, y en tu lor sube, patria tan querida, de nuestro amor, la más teremida canción. Eres la tierra encantadora, llena de luz y de placer Donde gentil brilla la aurora, donde sonríe todo ser Silente el cielo azul, tus selvas con su voz